Arrebatado, dando vuelta en bicicleta En el fondo hay una más Pero le falta la culierta Pero eso está para la... Y subir, que es fácil Vamos a ir a dar la vuelta Por el agua calzón y la luna Vamos a subir por la Panamericana Pero por el otro lado Así que va a ser una ruta muy interesante Va a ser una subida muy intensa Así que acompáñennos Muy bien, tomamos el desvío Que va hacia la huaca al sol y la luna Me encuentro yo aquí con mis amigos Estamos todos juntos También viene mi hermano, mi primo Y vamos a hacer una ruta muy interesante Bien, bien Estamos ya aquí en el desvío Ojo, aquí cuando vienes Hay dos caminos El de la derecha que igual te lleva la Panamericana Y el de la izquierda Pero a nosotros nos conviene ir por el de la izquierda ¿Por qué? Porque salimos más arriba Y pues hacemos un atajo Evitamos tráfico Y esa es la idea del ciclismo, ¿no? Así que este hermoso paisaje Y nos vamos Muy bien, resulta que a mi primo se le malogró su bicicleta La parte de atrás Pensamos que era solamente para ajustar Un electricista afortunadamente nos prestó su alicate Y nada, tiene que ver un técnico Y ahora estoy buscando ¿Dónde? Ahí no hay nadie No hay absolutamente nadie Voy a seguir buscando ¡Gracias! 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 Muy bien, nos encontramos en Valle Alto La entrada de condominio Los Prados Estamos aquí Ha valido la pena esa subida Porque, bueno Se va viendo cada vez Paisajes más hermosos Y ahora estamos al costado De Chavimochic Como lo van a ver en estos momentos Y se va a venir Un recorrido muy hermoso Al costado de esta De Chavimochic ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muy bien, cuando llegamos a Conache justo fue la hora del almuerzo Como pueden ver está totalmente vacío, afortunadamente nos han dado el acceso Y pues estamos aquí con mis amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? La señora ha matado un pollo para darnos de comer Ha habido pato también, sino que el pato demora dos horas y no íbamos a esperar todo ese tiempo Así que bueno, sigamos disfrutando de las instalaciones Que está todo muy bueno, cumplen con el protocolo afortunadamente Así que todo bien Muy bien, resulta que mis amigos se han ido a pasearse en el bote Yo quise quedarme aquí, me dejaron cuidando las cosas Estoy comiendo pues unos chetos, ¿no? Mientras los espero Y para qué, es este, por el simple hecho de estar aquí Ya es súper genial, el aire puro, fresco, la naturaleza, bien bien bonito Bueno, apenas lleguen, ya retomamos la ruta y volvemos a casa Te has peleado este texto con esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!